Curiosidades M Japón se caracteriza por tener muchas leyendas urbanas aterradoras Pero de esas hablaré otro día Porque México también tiene un sinfín de leyendas ideales para quitarte el sueño Así que presta atención, porque en esta ocasión te presento 6 leyendas urbanas aterradoras de México Número 6 La niña en la muñeca Esta leyenda cuenta que al caminar por cierta calle Una pequeña niña de aspecto dulce y tierno se te acerca inocentemente Te toma de la mano y te dice Hola se regalo mi muñeca Desde ese momento ya no existe salvación Porque si rechazas el regalo y te marchas Te encontrarás con ella una y otra vez a donde quiera que vayas Si corres tratando de escapar de ella La niña te perseguirá hasta que aceptes la muñeca Así pasen muchos años Llegarás a pensar que es una alucinación que nadie además de ti puede ver El único lugar seguro es tu casa Donde ella no puede entrar Convirtiéndote en una persona ermitaña al borde de la locura Pero si desde un inicio aceptas el regalo La niña te confesará que en realidad no es un regalo Sino un préstamo y que algún día volverá por ella Te pide que cuides muy bien a su muñeca y se marchará Lo más probable es que al llegar a casa Aviendes la muñeca en algún rincón y te olvides de ella Por esa razón no notarás que con el paso de los días La muñeca comenzará a deteriorarse Y como si de un muñeco budu se tratara Tú sufrirás el mismo deterioro Por ejemplo Si la muñeca pierde una extremidad Lo mismo te pasará a ti Desde ese momento cuidarás mejor a la muñeca Pues tu vida dependerá de ello Después de mucho tiempo Cuando aquella niña se presente ante ti Y te pida de regreso su muñeca Sabrás que ese día Es el día de tu muerte Número 5 El Charro Negro Cuenta la leyenda Que un hombre vestido de charro Suele recorrer los caminos Entre los pueblos del sur de México Este hombre Cuyo lujoso traje es de color negro Cabalga en su caballo Un hermoso equino Igualmente de color negro azabache Usualmente El charro se acerca a las personas Que caminan solitarias en la noche Con dirección al pueblo más cercano Quienes se han topado con él Cuentan que es un hombre muy amable Siempre buscando iniciar una plática agradable Para hacer más amén el camino Sin embargo Si por el camino que recorren Se encuentran con una iglesia Antes de llegar El charro se despide amablemente Y se aleja cabalgando Perdiéndose en la oscuridad La leyenda cuenta Que a la mitad del camino El hombre invita a su acompañante Para que suba a su caballo Si la persona rechaza la invitación El charro simplemente continúa Cabalgando a su lado Hasta llegar a su destino Pero si la invitación es aceptada Al momento de subir al caballo Este comienza a correr A toda velocidad Mientras el charro Lanza una risa macabra Y entre aterradores lamentos El caballo se pierde en la oscuridad Y aquella persona No vuelve a ser vista jamás Número 4 La casa de la tía Toña La tía Toña Era una mujer acaudalada Pero solitaria Nunca tuvo hijos Y todos sus familiares Habían fallecido En medio de su soledad Decidió ayudar a varios niños De la calle Dándoles comida Ropa Y techo En su propia casa Sin embargo Esa buena acción Solo le trajo desdichas Porque aquellos niños Lejos de ser agradecidos Con la bondadosa mujer Convirtieron su vida En un martirio Entre bromas pesadas Y pleitos Uno al día La tía Toña Perdió la paciencia Y arremetió contra ellos Golpeándolos Hasta matarlos Espantada Arrastró los cuerpos Fuera de su casa Y los aventó A un río cercano Ese lamentable hecho Atormentaba A la pobre mujer Provocándole pesadillas Y cuando salía de su casa Escuchaba la voz De aquellos niños Por esa razón Decidió encerrarse En su habitación Y jamás volvió A salir de su casa Donde murió sola Ahogada entre la pena Y la tristeza Se cuenta Que el fantasma De la tía Toña Aún ronda Su tétrica casa Ubicada en la tercera Sección de Chapultepec En la Ciudad de México Algunas personas Aseguran Que han visto Una silueta espectral Vigilando desde la ventana Y al acercarse A la casa Se siente un ambiente hostil Además de una fuerte Presión en los hombros También se puede escuchar Los aterradores gritos De los niños asesinados Aquel fatídico día Número 3 La niña del panteón Esta historia ocurrió En Guadalajara, México Eran los años 30 Cuando una familia Caudalada Formada por el señor González Su esposa Y su hija Irene De 17 años Sufrieron la muerte De un familiar Ambos padres Decidieron llevar A su hija Al entierro A pesar que ella No quería acompañarlos Porque sentía Mucho miedo Ya en el panteón Mientras bajaban Al ataúd Corrió un fuerte viento Levantando Mucho polvo En todo momento La temerosa niña Agarraba a su madre De la mano Pero la soltó Al sentir un poco De tierra en los ojos Cuando el polvo Se disipó La señora notó Que Irene Ya no estaba A su lado Y desesperada Comenzó a buscarla Entre la gente Al mismo tiempo Habían terminado De bajar el ataúd Y momentos después Fue cubierto de tierra Ambos padres Buscaron a la niña Pero jamás La encontraron Una noche fría Poco tiempo después El velador del panteón Notó que alguien Caminaba entre las tumbas Vestido con una chamara roja Fue a investigar Y al acercarse Notó que se trataba De una pequeña niña Asombrado Y un poco asustado Le preguntó Oye ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo aquí pequeña? Hola señor Me llamo Irene Estoy buscando a mis papás ¿Los has visto? Aquel hombre Tomó a la niña de la mano Y juntos caminaron Para perderse Entre las tétricas tumbas Al día siguiente Los visitantes Encontraron Una chamarra roja Sobre la tumba De la familia González Y el pobre velador Jamás fue visto de nuevo Se piensa Que la pequeña Irene Caminó hacia la tumba Con los ojos cerrados Al momento del fuerte viento Y debido a la gran cantidad De polvo Nadie lo notó La niña cayó En el agujero Y fue enterrada viva Debajo del ataúd Ahora Su espíritu Vaga entre las tumbas Buscando a sus padres Y se lleva con ella A todo aquel Que la acompaña Número 2 El autobús fantasma Era una noche lluviosa Cuando un autobús Repleto de pasajeros Recorría la vieja carretera De Toluca Hacia Ixtapan de la Sal En México Se trataba de una carretera Bastante peligrosa Rodada por un precipicio Sumamente profundo De roca sólida Cuando el autobús Descendía Por las cerradas Curvas de Calderón La lluvia comenzó A caer más fuerte Impidiendo la visibilidad Los pasajeros Notaron que el autobús Iba demasiado rápido Y le reclamaron al chofer Pero a este Solo pudo gritar Con una voz desesperada Están fallando los frenos Fue imposible Controlar el autobús Y en pocos instantes Se precipitó al vacío Muchos pasajeros Murieron al instante Mientras que otros Fallecieron calcinados Cuando el autobús Estalló en llamas Sin que nadie Pudiera ayudarlos Tiempo después Un autobús viejo Pero bien conservado Idéntico al accidentado Comenzó a circular Por la misma carretera Los pasajeros Iban bien vestidos Pero sin pronunciar Una sola palabra En ocasiones Recogía a gente Que encontraba Por el camino Y los dejaba cerca De la terminal A la que nunca entraba Al llegar El chofer les decía Baja Pero no voltees Hasta que la puerta Se cierre por completo Quienes obedecen Escuchan la puerta cerrarse Pero al voltear No logran ver nada Aunque si escuchan El ruido del camión Alejándose Pero quienes Desobedecen la indicación Y voltean Antes que la puerta Se cierre Ven el camión Hecho pedazos Y dentro de este Observan esqueletos Descarnados Y personas calcinadas Pero además Su alma sube Al camión Para viajar eternamente Con el alma De la gente Que murió En el accidente Número 1 El perro del diablo En un pequeño parque Lleno de árboles Los vecinos Se acostumbran Salir a correr Cuando el sol Se mete por completo Los corredores Se sienten satisfechos Porque son acompañados Por varios perros callejeros Quienes contentos Corren tras ellos Ejercitándose también Sin embargo Una noche fría Los vecinos Se sorprendieron Cuando al llegar Al parque No vieron a un solo perro El lugar estaba Completamente solo Y en silencio Solo se escuchaba El viento Pasar entre los árboles Cuando estaban A punto de iniciar Su rutina El silencio Se había interrumpido Por un agresivo Y fuerte ladrido Que le celó la sangre Un segundo después Se escuchó Un leve Pero aterrador Chillido De repente Los arbustos Comenzaron a moverse Y después De nuevo el silencio Acompañado por el viento Las personas Se espantaron Observaron A todos lados Pero no alcanzaron A ver nada De repente Una fuerte respiración Invadió todo el lugar Y se escuchó Un fuerte gruñido Acompañado De otro agresivo ladrido En ese momento Los vecinos Lo vieron salir De los arbustos Tenía el hocico Lleno de sangre Caminaba lentamente Y cada lámpara A su paso Se iba apagando Sus pisadas Dejaban Dejaban una marca Ardiente En el piso Y una densa niebla Venía tras él Se trataba De un enorme perro De más de un metro Y medio De altura Todos los corredores Quedaron paralizados Ante su presencia Aquel perro Se acercó A ellos Salivando Pero en ese momento Un chiflido Se escuchó Entre los árboles Y el ambiente Se impregnó De un fuerte olor A azufre Entre las sombras Se alcanzó A ver una figura Grande Con ojos brillantes El enorme perro Se le acercó Y ambos Desaparecieron En la oscuridad La noche siguiente Los vecinos Regresaron Y nuevamente Encontraron A sus fieles amigos Pero ahora Ya saben Que cuando sus ladridos No se escuchen No deben poner Un pie en el parque Porque esa noche Le toca su paseo Al perro del diablo 6 leyendas mexicanas de terror Segunda parte Número 6 El ascensor Eran las 12.30 de la noche Cuando el doctor Álvarez Salió del quirófano Ubicado en el quinto piso De un hospital Del centro de México Había terminado Una complicada operación En la que el paciente Una mujer de 30 años Lamentablemente Había fallecido En aquel hospital Acostumbraban Colocar una pulsera De color negro A los cadáveres El doctor Caminó hacia el ascensor Presionó el botón Del descenso Y después de unos segundos La puerta se abrió Al entrar Presionó el botón Del estacionamiento En ese momento Notó que alguien más Estaba dentro Del ascensor Se trataba De una señora De aproximadamente 70 años Vestida con una larga bata Que le cubría Las manos El médico La saludó amablemente Recibiendo una tímida sonrisa Como respuesta El ascensor Comenzó a bajar Y durante el corto recorrido La anciana Miraba fijamente Al doctor Haciéndolo sentir Incómodo Cuando llegaron Al estacionamiento Y las puertas Y las puertas Se abrieron El doctor Se dio el paso A la mujer Para que saliera Primero Sin embargo Alguien se encontraba Afuera Se trataba De una mujer Joven Vestida con la tradicional Bata de un paciente Mirándolo fijamente Con el rostro Molesto Con la cara Llena de terror El doctor Jaló a la señora Para que entrara De nuevo al ascensor Y cerró Las puertas La señora Molesta Le reclamó Con la mirada El médico Aun temblando Le explicó Que aquella joven mujer Era la misma Que había operado Y que hace pocos minutos Había muerto Le preguntó Si había notado Que aquella mujer Traía una pulsera negra En su mano La cual indicaba Que había fallecido La anciana Que hasta ese momento Había permanecido callada Y con el semblante molesto Sonrió macabramente Dejando ver la ausencia De algunos dientes Le mostró su brazo Oculto Bajo la bata Y le dijo ¿Una pulsera Como esta Hijito? Ja 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 Número 5 La niña En la carretera Eran las 10 de la noche Cuando Antonio Manejaba su vehículo Sobre una solitaria Carretera Rodeada por árboles Iluminada únicamente Por las luces De los automóviles Que ocasionalmente Transitaban De repente El joven Observó Que una pequeña niña Caminaba En la orilla De la carretera Al rebasarla Antonio Observó Por el espejo Y efectivamente Miró Una pequeña figura Caminando En la penumbra Así que detuvo Su automóvil Y bajó A investigar El camino El camino Estaba oscuro Porque ningún auto Pasaba Y solo se escuchaba El canto De los grillos El joven Corrió buscando A la pequeña niña Pero no encontró A nadie Pensó que quizás Se había ocultado Entre los árboles Así que la llamó Pero solo respondió Un frío viento Espantado Regresó al auto Y continuó Su viaje Para distraerse Encendió la radio Y subió El volumen Después de unos minutos Escuchó una pequeña risa En el asiento de atrás Por lo que frenó De golpe Temblando Volteó hacia atrás Pero no había nadie Y pensando Que solo fue Su imaginación Continuó manejando Después de un rato Observó por el espejo Retrovisor Que otro auto Se acercaba Al rebasarlo El otro conductor Le gritó Señor, señor Su hija está saltando En el asiento de atrás Tenga cuidado Antonio sintió terror Pero no se atrevió A voltear Cuando llegó a su destino Bajó rápidamente Del auto Entró corriendo A su casa Sin mirar hacia atrás Se metió en su cama Y se durmió En la mañana Al despertar Pensó que todo Había sido una pesadilla Cuando de repente Escuchó que un niño Sonreía desde afuera Temblando Se asomó Por la ventana Pero se tranquilizó Cuando vio Que la vecina Llamaba a su pequeño hijo Sin embargo Un escalofrío Recorrió su cuerpo Cuando al voltear Hacia su auto La miró Ahí estaba La niña De la carretera Sonriendo macabramente Mientras lo saludaba Desde el asiento Del conductor Número 4 La chica fantasma Pasaban las 11 de la noche Cuando dos jóvenes Conducían su vehículo En la carretera federal México-Cuernavaca A lo lejos Percibieron un resplandor Muy intenso En el camino Mientras se acercaban El conductor Hizo el cambio De luces Para que el otro vehículo Bajara su luz Pero no recibió Respuesta Mientras más cerca estaban La iluminación Más les molestaba Los ojos Dificultando la visibilidad Cuando por fin Pasaron al lado Del otro automóvil Vieron a una hermosa Jovencita Que desesperadamente Intentaba encenderlo Los chicos Se orillaron Para ayudar A la jovencita Se acercaron Y después de saludarla Se dirigieron al motor Aunque no tenían idea De qué hacer Después de varios minutos De fingir Que estaban haciendo algo Le ofrecieron Llevarla a su casa Pero la jovencita Se negó Diciéndoles Que no podía dejar Abandonado su vehículo En ese lugar Además Ya había llamado A una grúa Entonces los chicos Se ofrecieron Para hacerle compañía Los tres jóvenes Platicaron y rieron Cerca de una hora Durante la plática La jovencita Les dijo Que se llamaba Gabriela Y que hacía muchos años Que no platicaba Con nadie A los chicos Les parecía extraño Pero pensaron Que se trataba De una broma En determinado momento La chica lentamente Se acercó A la mitad De la carretera Y un segundo después Un auto pasó A toda velocidad Y la golpeó Elevándola Varios metros Su cuerpo cayó En la orilla Del camino Lejos de su propio auto Mientras que el culpable Se daba a la fuga Ambos jóvenes Quedaron impactados Y cuando por fin Se recuperaron De la impresión Corrieron Para auxiliarla Pero no la encontraron Por ninguna parte En su lugar Encontraron Una cruz Con el nombre Grabado Gabriela Y la fecha De su muerte Varios años atrás Los chicos Se miraron Temblando Pero su espanto Fue mayor Cuando voltearon Y el auto De la chica También había desaparecido Número 3 La tumba De la izquierda Era la primera vez Que Omar Acudía al cementerio Para visitar La tumba De su hermano mayor Quien había muerto Años atrás Cuando aún Era un niño Sus padres Le platicaban De él Pero nunca Los había acompañado Porque consideraban Que era muy pequeño Pero ahora Que ya había cumplido Diez años Decidieron llevarlo Para que se uniera A la tradición familiar Omar caminaba lentamente Observando todo A su alrededor Grandes figuras De piedra En forma de ángeles Cruces de todos tamaños Lápidas Con escrituras borrosas Por el tiempo Y por supuesto Muchas tumbas Mientras Él miraba Todo con calma Sus padres Se habían adelantado Dejándolo Un poco rezagado Intentando alcanzarlos Pasó entre dos tumbas Pisando una pequeña muñeca Que estaba en medio De las dos Sus padres Acostumbraban Llevar juguetes Para colocarlos En la lápida De su hermano Y pensó Que esa muñequita Pertenecía A alguna niña fallecida Así que la levantó Para colocarla En su lugar Miró la inscripción De ambas lápidas Pero las dos Tenían el nombre De una niña Así que lo dejó A la suerte Lanzando una moneda Decidió dejar La muñeca En la tumba De la derecha Una vez hecho eso Se dispuso a correr Para alcanzar A sus padres Pero su pantalón Se atoró Con una rama Al agacharse Para desatorarlo Sintió una mano fría En su hombro Y se escuchó Una voz Que le dijo ¡Ese juguete es mío! Omar volteó Rápidamente Y vio que una niña Con la piel blanca Y la cara De macrada Lo observaba Molesta Parada Sobre la tumba De la izquierda Temblando Y con la boca Seca El niño Se agachó Para tomar La muñequita Que había dejado En la tumba De la derecha Y cuando volteó Aquella niña Se estaba deslizando Lentamente Al interior De su propia tumba Aún observándolo Fijamente Omar dejó El juguete En su lugar Salió corriendo Y juró Nunca más Regresar Al cementerio Número 2 El otro pasajero Era la medianoche Cuando Claudia Y Jaime Regresaban De una fiesta En su auto Unas calles Más adelante Vieron que un hombre Les hizo una señal Para que se detuvieran Jaime detuvo El vehículo Y el hombre Se acercó Pidiéndoles Que lo llevaran A un hotel Que se encontraba A unos kilómetros Más adelante Ya que había esperado Un taxi Pero ninguno Había pasado La pareja Era bastante Desconfiada Pero por alguna Extraña razón Aquel hombre Les inspiró Confianza Así que Aceptaron Llevarlo De cualquier manera Ese hotel Estaba cerca De su casa Durante el trayecto La mujer Le preguntó Que hacía Tan tarde En ese lugar El hombre Respondió Que regresaba Del trabajo Pero su auto Se había descompuesto Más adelante Y por eso Tuvo que regresar Esas palabras No tenían mucho sentido Pero la pareja No le dio importancia Después de varias calles Encontraron Un embotellamiento A lo lejos Se veían patrullas Y ambulancias Por lo que asumieron Que se trataba De un accidente Al acercarse más Vieron un auto Volcado Y un cuerpo Tirado En el piso Claudia Se cubrió los ojos Pues no quería Quedarse con una Desagradable imagen Antes de dormir Pero Jaime Curioso Casi sacó La cabeza Del auto Para no perder Detalle Alcanzó a ver Cuando los paramédicos Recogían el cuerpo Para su sorpresa El cadáver Se parecía mucho Al señor Que los acompañaba Así que le dijo Oiga señor No lo va a creer Pero el difunto Se parece mucho A usted La pareja Voltó hacia atrás Para ver La reacción Del hombre Pero este Había desaparecido Y en su lugar Solo había Una gran mancha De sangre Jaime Impresionado Hizo el acelerador Hasta el fondo Para alejárselo Más pronto De ese lugar Durante el trayecto La pareja Permaneció En silencio Pero cuando Estaban a punto De llegar A aquel hotel Que el misterioso Hombre había pedido Que lo llevaran Se escuchó Una tétrica voz Desde el asiento Trasero Que les dijo No vaya tan rápido Joven Recuerde Que por aquí Bajo Número 1 La niña triste Hace mucho tiempo Dos jóvenes Se conocieron En el centro histórico De la ciudad De México Ella Era de origen Humilde Mientras que el joven Provenía de una familia De gran prestigio Entre la sociedad De aquellos tiempos Por este motivo Mantuvieron su amor En secreto Pero cuando Ella quedó embarazada Los padres del joven No les permitieron Estar juntos Él fue enviado Al extranjero Para evitar La deshonra De la familia Mientras que ella Fue recluida En un convento Durante todo Su embarazo Después de nueve meses La jovencita Dio a luz A una hermosa niña Pero no permitieron Quedársela Y la obligaron A dejarla Al cuidado De las monjas Mientras que ella Fue enviada Nuevamente A su casa Sin embargo Una buena monja Con la que había Entablado amistad Le permitía visitarla Frecuentemente De esta manera La jovencita Creó un fuerte Vínculo Con su hija Sin que sus padres Se enteraran Seis años pasaron Cuando un día La pequeña enfermó La jovencita No pudo evitar La preocupación Y fue descubierta Por sus padres Quienes le impidieron Que fuera A visitarla Lamentablemente Aquella enfermedad Era muy grave Y la niña Falleció Sin ver Nuevamente A su madre Se cuenta Que desde entonces Una pequeña figura Fantasmal Caminaba entre Los pasillos Del convento Y después de un rato Se escuchaba Un llanto Y una pequeña voz Diciendo Actualmente El edificio Es usado Como oficinas Y muchas personas Que trabajan Ahí Aseguran Que han visto Esa pequeña figura Mirándolos Con un rostro Triste Pero cuando se acercan La niña Simplemente Desaparece Mientras Escucha Una triste voz Mami Quiero a mi Mami 12 historias De terror Que les quitarán El sueño Mi abuela Me contó Que cuando era joven Tenía una tienda En el pueblito Donde vivía Y un día Una viejecita Con un sombrero Rojo En la cabeza Llegó pidiendo Que la dejara Descansar Pues venía Caminando Desde muy lejos Mi abuela Aceptó Le ofreció Un vaso Con agua Y comenzaron A platicar Aquella señora Explicó Que había llegado Al pueblo Para ver A su hija Pues debido A su trabajo Y sus estudios Hacía mucho tiempo Que no la visitaba Mi abuela Le preguntó Quién era su hija Y después De darle Su descripción Mi abuela Supo De quién Se trataba Una joven Que tenía Apenas Un año En el pueblo La reconoció Porque frecuentemente Pasaba a comprar A la tienda Después de platicar Por unas horas La señora Se retiró Agradeciendo Las atenciones Y cuando mi abuela Iba a cerrar La tienda Se percató Que aquella amable Viejita Había olvidado Su sombrero Pero no se preocupó Porque sabía Que tarde o temprano Aquella joven Pasaría A la tienda Y efectivamente Pocos días Después Aquella joven Llegó a la tienda Para comprar Algunas cosas Entonces Mi abuela Le preguntó Cómo estaba Su mamá Si había llegado Con bien A su casa Y si ya se había Heído del pueblo La joven Con cara de sorpresa Observó Fijamente A mi abuela Y le preguntó Por qué Le decía Esas cosas Mi abuela Pensó Que quizá La señora No había encontrado La casa De su hija O tal vez Se había confundido A la joven Así que Describió Físicamente Aquella amable Viejita E incluso Le mostró El sombrero rojo Que había olvidado La joven Se puso blanca Y le dijo A mi abuela Que su mamá Había fallecido Hacia ya Cinco años Y ese sombrero rojo Le gustaba tanto Que incluso La habían sepultado Con él Se dice Que los hermanos Gemelos Nacen con Un fuerte vínculo Y que cuando Uno de ellos Siente algo El otro Siente lo mismo Aunque lo separe Una gran distancia Y eso es verdad Porque desde Que era niño Cuando mi hermano Gemelo Se sentía Alegre Triste O incluso Preocupado Yo sentía Una sensación Similar Ahora que soy Adulto Y a pesar Que ya tiene Mucho tiempo Que no lo veo Aún siento Lo mismo Que él siente E incluso A veces Sueño con él Diciéndome Que vaya a Visitarlo pronto Porque me Extraña El detalle Es que Mi hermano Gemelo Murió Atropellado Hace 10 años El pasado Miércoles En la tarde Me encontré A mi amigo Con el que Acostumbró Jugar Básquetbol Los fines De semana Al verme Me reclamó Diciéndome Que un día Antes El martes Estuvo Llamándome Porque quería Que lo acompañara A un evento Importante Ese mismo día A las 6 De la tarde Pero que Jamás Le contesté Le expliqué Que mi celular Se había descargado Y no encontraba El cargador Aclarando el asunto Me dijo Que tenía La tarde Libre Y me invitó A jugar Le contesté Que tenía Algunas cosas Que hacer Pero él Insistió Y terminó Convenciéndome Pasamos un rato Muy agradable Jugando Contando chistes Y recordando Viejas anécdotas Al despedirme Me dijo Que en realidad Me estimaba Que me consideraba Su mejor amigo Y que me agradecía Jugar con él A pesar que yo tenía Algunos pendientes Hoy jueves Me encontré A su mamá Al verme Me dijo Que el pasado martes Había intentado Comunicarse conmigo Pero que jamás Le contesté Así que le expliqué Lo mismo Que a mi amigo Ella estaba muy triste Y con lágrimas En los ojos Me contó Que ese martes En la mañana Mi amigo Había fallecido En un accidente Automovilístico Que habían traído El cuerpo A su casa Y que el funeral Había comenzado A las 6 de la tarde Tengo una cualidad Que nadie conoce No sé por qué ocurre Pero ya ha pasado Varias veces Y nunca falla Cuando sueño Con alguna persona Lamentablemente Ella suele morir 5 días después Vengo a contarte esto Porque Soñé contigo Hace 4 días El lunes Recibí un mensaje Del celular De mi novia Que decía Te extraño mucho Me gustaría Que estuvieras A mi lado No lo contesté Porque pensé Que era una broma De pésimo gusto Pero el día siguiente El martes Volví a recibir Otro mensaje Que ahora decía Me siento muy sola Hace mucho frío aquí Tampoco lo contesté Pero el miércoles Me llegó un nuevo mensaje Que ahora decía No entiendo Por qué no me contestas ¿Acaso ya me olvidaste? Yo te sigo amando Tampoco lo contesté Y cansado de esa situación El jueves Compré un celular nuevo Y apagué el otro Y para asegurarme Que ya no me llegarán Esos mensajes Solo le di mi nuevo número A mis familiares Más cercanos Pero esa misma noche Recibí un mensaje Que decía Me siento muy triste Porque cambiaste de número Seguramente ya no me quieres Y yo te extraño tanto Hoy es viernes Y ya no sé qué hacer Los primeros días Pensé que se trataba De una mala broma De la persona Que tenía el celular De mi novia Pero ahora Hasta mi celular nuevo Recibe ese tipo de mensajes Ahora comprendo Que efectivamente Son de mi novia Pero mañana sábado Se cumple una semana Que ella falleció Cuando le robaron El celular Ayer en la noche Escuché claramente La voz de mi papá Llamándome Desde el sótano Pidiéndome Que le llevara Un cuchillo Pero cuando estaba A punto de bajar Las escaleras Me espanté Cuando una mano Me detuvo Era la mano De mi papá Que con voz nerviosa Me dijo Yo también Escuché esa voz Cada noche Cada noche Antes de dormir Enciendo la televisión De mi recámara Y me acuesto Para ver el noticiero Pero como sé Que el sueño Me vencerá Programo la televisión Para que se apague Después de una hora Cuando se apaga Yo ya estoy Profundamente dormido Y no despierto Hasta la mañana Siguiente Pero ayer En la madrugada Me despertó Un fuerte ruido Y me percaté Que la televisión Seguía encendida Aunque era Un programa Bastante extraño Pues la pantalla Solo mostraba Un rostro Con una macabra sonrisa Mirando fijamente Hacia el frente Como si estuviera Viéndome Así que tomé El control remoto Y apagué El televisor Pero sucedió Algo que no me esperaba La televisión No se apagó Sino que se encendió Apareciendo en la pantalla El comercial De un aparato De ejercicios Inmediatamente Comprendí Que aquel rostro Que había visto Antes mirándome Se reflejaba Cuando la televisión Estaba apagada La otra noche Entré a la habitación De mi hija pequeña Para despedirme Antes de dormir Ella estaba Recostada Cubierta Completamente Bajo las cobijas Al escucharme Entrar Soltó Una risa Traviesa Y me dijo Papá ¿Te puedes asomar Debajo de la cama Para ver si hay algún monstruo? Eso me pareció tonto Pero para seguirle el juego Le dije que sí Y me asomé Sin embargo Al hacerlo Me quedé helado Porque debajo de la cama Estaba mi hija Temblando Y con el rostro pálido Me dijo Papá Creo que hay alguien En mi cama Hace poco tiempo La empresa Para la que trabajo Me trasladó A otra ciudad Para supervisar Una nueva sucursal Yo me sentía feliz Por el ascenso laboral Pero La otra noche Mientras dormía En mi nuevo departamento Justamente A las 3 de la madrugada Me llegó Un mensaje De Whatsapp Que decía Hola Bienvenido a tu nuevo departamento Espero que tengas Mucho éxito Ese mensaje Me dio alegría Porque pensé Que venía De alguna amistad O algún familiar Pero el número No estaba registrado En mis contactos Y tampoco Me pareció conocido Sin embargo Lo que más me espantó Fue que dicho mensaje Venía acompañado Con una fotografía Mía durmiendo En dicha fotografía Se alcanzaba A ver el reloj Que marcaba A las 2 de la madrugada Con 59 minutos Lo que indicaba Que había sido tomada Recientemente Y el detalle Es que yo vivo solo Uno de los juguetes Favoritos de mi hija Es una muñeca Que le regalaron Cuando cumplió 3 años de edad Ahora Mi hija Tiene 6 años de edad Y el paso del tiempo Ha maltratado Aquella muñeca Hace unas semanas El pobre juguete Fue víctima De mi perrito Quien jugando Con ella Le mordió la cara Arrancándole los ojos Aún así Sigue siendo El juguete Favorito De mi hija Desde los 3 años Jugaba con ella Diciendo que era Su amiga Que le gustaba Platicar con ella Y que la muñeca Y que la muñeca Le respondía A mi esposa Y a mi Nos parecía gracioso Hasta que hace poco tiempo Mi hija Me dijo Mi muñeca Me dijo Que me arranque Los ojos Y se los ponga A ella Todos los fines De semana Siempre es la misma Rutina Cada viernes Por la noche Escucho que mi hermana Pequeña Llora y llora Sin parar Desconsoladamente Así que Cada sábado Por la mañana Le pido Que ya no llore más Pero es inútil Porque el siguiente viernes Hace lo mismo Vuelve a llorar Y llorar Desconsoladamente Toda la noche Así que Yo igualmente Cada sábado Le pido Que ya no llore más Ayer fue viernes Y volvió a llorar Toda la noche Desconsoladamente Así que En este momento Nuevamente Voy al cementerio A pedirle Frente a su tumba Que ya no llore más La otra noche Desperté en la madrugada Cuando mi esposa Espantada Me dijo Que había escuchado Un ruido En la cocina Me levanté Diciendo que esperara Fui a la cocina Pero no encontré A nadie Después Busqué en la sala Y en el baño Pero todo estaba vacío Así que Corrí con dirección Al patio Pero un fuerte escalofrío Me recorrió el cuerpo Y me paralicé Al recordar Que mi esposa Había muerto Cuando un intruso Entró a la casa En la madrugada Hace más de un año Amigos curiosos Espero que este video Les haya gustado Si es así No olviden Compartirlo Con todos Sus conocidos Por ahora Me despido Deseando que tengan Un excelente día Cuídense mucho Y recuerden Que esto es Curiosidades M Júlia Vámonos Luis